Amigos, hoy les voy a enseñar a hacer una cometa de papel súper fácil, así que comencemos. Los materiales que vamos a usar son palitos de madera o palos de balzo, papel de seda, papel china, como le digan en tu país, pegante en barra, pita, regla, un lápiz, tijeras y cinta de papel. Las medidas de los palos que tengo yo son de 50 por 40, pero ustedes la pueden hacer del tamaño que necesiten o quieran, dependiendo del tamaño del papel o del plástico que vayan a usar. Lo primero que vamos a hacer es abrirle como una especie de muesquitas o guías aquí por este lado a los palitos, para que no se corra la pita que le vamos a poner, así que comencemos. Con la ayuda de un bisturí, entonces, casi al final del palito, le vamos a hacer como un corte, le voy a hacer aquí como otro corte, así un poquito más en diagonal, para que nos vaya quedando como un canal. Nos debe quedar algo como esto. Y así lo vamos a hacer con los dos palos en cada extremo. Ahora lo que vamos a hacer es pegar los dos palitos en forma de cruz, yo marqué aquí la mitad para que me quede bien centrado, y lo vamos a pegar con la cinta de papel. Listo, ahora que lo tengamos así, ya bien pegadito con la pita, vamos a reforzar. Le hacemos un nudito. Y le pasamos unas vueltas. Esto con el fin de que quede bien apretado. Listo. Ahora el siguiente paso es coger la pita y vamos a unir todos los puntos pasando por los canales que abrimos al principio. Entonces, aquí le vamos a amarrar. Luego vamos para este lado. Le damos aquí unas vueltas. Y amarramos. Después de que ya tengamos la estructura armada, vamos a empezar a dibujar la cometa en el papel. Entonces, lo que yo hago es poner la reglita a este lado y empezar a dibujarla. Y luego unimos aquí como las partecitas. Y empezamos a recortar. Una vez ya lo tenemos recortado, vamos a marcar aquí como también unas líneas. Para recortar el papel y que lo podamos doblar hacia adentro para poderlo pegar a la estructura de la cometa. Y listo. Ahora, el siguiente paso vamos a pegar, vamos a doblar hacia adentro y vamos a pegar el papel. Y vamos a pegar el papel. Y listo. El siguiente paso sería hacer la cola de la cometa. Entonces, yo escogí estos dos colores, como verde, limón y amarillo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a doblar este papel aquí. De esta manera. Dejándole un pedacito en la parte de arriba. Vuelvo y lo doblo aquí. Otra vez aquí. Y voy a cortar más o menos una tira gruesita de aproximadamente 10 centímetros. Y voy a recortar tiras delgadas sin llegar hasta el final. Y nos va a quedar algo así. Y esto se lo vamos a pegar a la cola de la cometa. Vamos a pegar primero los dos papeles. La envolvemos en el palito de atrás. Y la enrollamos pegándola de una vez. Y así nos va quedando nuestra cometa. Y el último paso va a ser amarrar las pitas para poderla volar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es amarrar de acá hasta acá. Dejando un poco holgado, un poco suelta la pita en la parte del centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos va a quedar algo así. Y lo mismo vamos a hacer de los otros dos extremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por último vamos a amarrar la cuerda larga en el centro. Vamos a cortar como los excesos de cuerdita para que se vea más bonita nuestra cometa. Y listo, ya tenemos lista nuestra cometa para doblarla. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado un montón. Recuerden dejarme un like, un comentario y compártanlo con sus amigos. Bye!